Hola peloteros, hoy se inician los Juegos Olímpicos de invierno en Pyeongchang, en Corea del Sur, desde hoy hasta el 25 de febrero. Vamos a mandarle un fuerte ánimo a los 13 españoles que van a competir en estos Juegos Olímpicos. Bueno, los Juegos Olímpicos tampoco despiertan mucho entusiasmo en España, pero bueno, ahí mandamos los ánimos a los 13 valientes que van a este esta cita olímpica y sobre todo, ¿qué opciones de medalla tenemos? Pues tenemos tres y ojo porque desde hace 26 años no nos colgamos una medalla en Juegos Olímpicos de invierno, la última Blanca Fernández o Ochoa. Así que nada, los tres vamos a analizar las tres posibles medallas o tres posibles candidatos a medalla. Empezamos por el que tenemos más claro que puede ganar el patinador Javier Fernández, un hombre que ya en los Juegos Olímpicos pasado de Shockey fue cuarto y que bueno, ha logrado, ha hecho doblete en el año anterior ganando el Mundial y el Europeo también de patinaje artístico. Y luego en el campo del snowboard tenemos un chico y una chica. Tenemos a Keralt Castellet, la chica que bueno, que ganó una prueba del Mundial este año, vaya, en la temporada anterior en el Mundial de Estados Unidos. Y también en este caso, pues tenemos a, a ver, por aquí tengo el nombre, en este caso a Lucas Eguíbar, que bueno, que consiguió una plata histórica el año pasado en Sierra Nevada, en la modalidad de snowboard y que bueno, vamos a ver, fue cuarto también en, bueno, diploma olímpico en los últimos Juegos Olímpicos. Así que nada, a ver si tiene mejor suerte y nos traemos al menos tres medallas, por lo menos una medallita que caiga. Suerte.